Música Necesito una compañera Que me hague, que me hague, que me hague, que me hague Que no tenga maldad Que su alma viva humanidad Que me sepa que sinto y morar a perder No necesito una compañera Que me hague, que me hague, que me hague Y que nunca nunca se va a vivir Que conozco el amor Que valor Que la voz Y porque no he sufrido tanto, tanto Yo no puedo detener mi ancho Y no puedo detener mi soledad ¡Ay, qué soledad! ¡Ay, qué soledad! ¿Dónde está yo la quiero impulsar? Porque he sufrido tanto, tanto Yo no puedo detener mi ancho Yo no puedo detener mi ancho ¡Ay, qué soledad! ¡Ay, qué soledad! ¡Ay, qué soledad! ¡Dónde está yo la quiero impulsar! ¡Ay, qué soledad! Y por qué has sufrido tanto, tanto Y hoy no puedo detener mi canto 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 Y hoy no puedo detener mi canto